Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos al programa de salud de esta casa a cita previa. Hoy vamos a conocer en qué estado se encuentra el colectivo de enfermería, además de su proyecto futuro a largo plazo. Vamos a hablar de ello, pero también vamos a hablar de la menopausia. No es una enfermedad, pero provoca una serie de trastornos en el organismo que pueden incrementar a padecer riesgos en la calidad de vida de la mujer. Un ginecólogo nos va a hablar hoy, nos va a dar consejos, sobre todo a aquellas mujeres que estén pasando esta etapa para mejorar su calidad de vida. Y también nos vamos a ir a la Universidad de Burgos porque un profesor de la UBU ha realizado una tesis sobre los valores socioeducativos en la comunidad sorda en nuestra ciudad. Comenzamos. El sindicato de enfermería SATSE pide unión a las enfermeras para reivindicar el papel de su profesión. Hoy conocemos su proyecto de futuro, además también de conocer cómo está actualmente este colectivo de enfermería. Para ello, hablamos con la Secretaría Provincial de SATSE, Isabel Rodríguez. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Y con dos delegadas también de esta organización, Luisa Campo y Noelia Moreno. Muy buenas noches. Bueno, ¿creéis que ha perdido valor el papel de la profesión de la enfermería? Bueno, creemos que se tiene que empoderar la enfermería. Tenemos que recuperar y consolidar el valor de la profesión y tenemos que también visualizarlo en los ciudadanos, en los pacientes y en la administración. Y todo ello para llegar a tener un reconocimiento social adecuado. Para ello, pedís unión en el colectivo. ¿Un colectivo que no está unido? Pues somos el colectivo más numeroso de los profesionales sanitarios, pero tenemos que creernos el valor que tenemos, el valor que nos da nuestro trabajo, nuestra formación y el valor que le damos al cuidado de los pacientes. Para pedir esta unión de todas las enfermeras, vais a hacer diferentes reuniones en Burgos, precisamente ya os habéis reunido con el colectivo de enfermería. ¿Qué es lo que pedís a Proyecto Futuro? Bueno, estamos realizando unas reuniones en todas las capitales de provincias de la comunidad. Entonces estamos uniendo, intentamos unir a las profesionales de enfermería, les estamos comentando cuáles son los problemas que estamos teniendo en la actualidad y cómo los queremos resolver desde el sindicato de enfermería. ¿Qué problemas estáis teniendo en la actualidad? Bueno, pues tenemos el problema de las plantillas muy escasas, tanto en atención especializada, en los hospitales, como en la atención primaria, en los centros de salud, como en los servicios sociales. Son muy deficientes, los ratios de enfermera-pacientes son muy bajos, corresponden como a 5 pacientes por enfermera, a 8 pacientes por enfermera, cuando en la Comunidad Europea son a 5 pacientes por enfermera. En los hospitales, entonces ello repercute en una disminución en la calidad asistencial, aumenta nuestro trabajo y nuestra carga asistencial. Y todo esto también está debido a que cada vez son menos las enfermeras que tenemos. Desde el 2008 en Burgos han disminuido más de 50 efectivos de profesionales enfermeras. No se sustituye a los acúmulos que se hacían en los hospitales, no se sustituye. Las jubilaciones se cubren cuando se cubren, las vacaciones también. Tenemos muchos problemas en primaria, tenemos que cubrirnos entre nosotras. Cuando alguien sale de guardia, le tienes que cubrir a ese compañero, tienes que hacer todos sus permisos y vacaciones, porque solo cubren 4 días por enfermera al cabo del año. Entonces todo eso redunda en una asistencia sanitaria al paciente muy deficiente. Hablabas de 8 pacientes que lleva una enfermera, Luisa Noelia. Claro, como comenta Isabel, la calidad que se le está dando o la atención que se le está dando al paciente no debería ser así, tal vez. Yo creo que lo suplimos porque somos profesionales y nos estiramos todo lo que podemos, aunque salgas arrastrada del trabajo, pero vamos, somos bastante serios y hacemos las cosas. Las sacamos adelante, pero bueno, a costa de nuestra sobrecarga de trabajo. Lamentáis también, como bien has dicho Isabel, por otro lado, los problemas que hay con las sustituciones y las jubilaciones. ¿Esto qué es? ¿Por falta de personal? Sí, no. Claro, la administración lo que te dice es que no tienen presupuesto, pero claro, con la atención al paciente yo creo que no habría que hablar de presupuestos, habría que hablar de calidad asistencial y llegamos hasta donde llegamos, pero no es la misma calidad que había hace unos años, porque somos menos profesionales los que estamos realizando la misma labor. Entonces, eso es lo que nosotras estamos pidiendo a la Consejería de Sanidad, que aumente por favor el número de trabajadores porque las plantillas están a mínimos. ¿Cuál es vuestra relación en cuanto a la organización, en cuanto a la gestión clínica con el Hospital Universitario de Burgos? Bueno, lo que se llama las unidades de gestión clínica, si es a lo que te refieres, se realizaron dos pilotajes en Castilla y León, uno en Zamora, en una unidad de psiquiatría y uno en Valladolid, en la unidad de cardiología. Si ves los estudios, salvo para la consejería, para el resto del personal y para los usuarios han sido nefastos, pero ellos siguen con ese tipo de modelo de gestión de las unidades. En él, el médico es el director de toda la unidad. Puede cambiarte de turnos, puede cambiarte el número de profesionales, es el que lleva el suministro de materiales, es el dios de la unidad y siempre está basado en un médico. Nosotros creemos que tiene que ser el personal que esté mejor formado, no solamente tiene que ser el licenciado, también hay enfermeras que tienen másteres, que tienen doctorados y que pueden realizar ese trabajo de gestión. Y esto que estaba comentando Isabel, ¿a qué conlleva que el médico sea por encima o primero del equipo? A que, por ejemplo, ahora mismo en las unidades de enfermería, lo que lleva la voz cantante, por así decirlo, es una supervisora de enfermería, o sea, es una profesional enfermera. Las profesionales enfermeras, como decía Isabel, también están formadas en gestión, también están formadas en dirección, están también doctoradas, con lo cual tienen esa formación para gestionar. Por el hecho de tener un licenciado no significa que pueda solo y exclusivamente ser el jefe, por así decirlo. Ahora mismo en el hospital, por ejemplo, y en la atención primaria hay un director de enfermería, hay una directora de enfermería y un director médico, con lo cual cada uno puede gestionar lo que le supone. Entonces, una unidad de gestión que realmente lo que estamos gestionando son pacientes, puede hacerlo tanto un médico como una enfermera. Hablas ahora que comentáis de la formación de las enfermeras, precisamente, y lo conocimos hace apenas un mes, se suspendió la convocatoria de las oposiciones de enfermería, fue un fastidio para muchísimas enfermeras y enfermeros que quisieron presentarse a esta convocatoria. ¿Cómo va evolucionando este? Bueno, pues a diez días de realizarse el examen, cuando se habían apuntado para realizar el examen, 20.000 enfermeras en Castilla y León, pues de repente nos encontramos con que hay una suspensión cautelar de la oposición, porque había metido un recurso el Ministerio de Hacienda. Entonces, bueno, pues estamos ahí a la espera de que eso se resuelva. Nosotros creemos que debería haber una reunión entre el Ministerio de Hacienda y la Consejería de Sanidad de Castilla y León, llegar a un acuerdo extrajudicial y llevar hacia adelante esta oposición, porque en el fondo lo que habla el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León es que no se han cumplido los plazos. Los plazos, desde la oferta de empleo hasta la convocatoria, legalmente son tres años, pero esos tres años se realizó eso de poner una cota de tres años para que la Administración no sobrepasase el tiempo sin sacar las convocatorias. Pero bueno, al haber habido en 2012 estos problemas económicos que hemos tenido en España, no hubo oferta pública de empleo y no se pudieron hacer oposiciones. Entonces, estas plazas son del 2009, 2010 y 2011. Por eso sí que son atrasadas, pero creemos que como han hecho en Canarias, se puede realizar la oposición porque es muchísimo más el beneficio que el perjuicio. Porque precisamente la pasada semana fueron esas oposiciones en Canarias, y hay que decir además que muchos burgaleses y burgalesas fueron allí ante otro remedio, que es lo que se puede hacer. Esta mañana precisamente lo último que se ha hecho desde el sindicato de SATSE ha presentado un recurso contra la sentencia del Tribunal Supremo que desestima la suspensión cautelar del artículo 3.2 del Real Decreto que regula la prescripción enfermera. ¿Qué significa esta aprobación? Habremos pedido un recurso ante el Tribunal Supremo porque creemos que no se ha entrado en el fondo de la materia de todo lo que repercute en la actividad laboral de los centros de salud y de los hospitales en el decreto de la prescripción enfermera. Entonces, le estamos dando argumentos para que el Tribunal se dé cuenta de lo que puede suponer esta prescripción, esta ley de prescripción enfermera. Vamos a explicarlo antes de que entrase en vigor este Real Decreto, el papel del enfermero o de la enfermera, era desarrollar con cierta autonomía su actuación. A partir de esta aprobación, ¿qué es lo que ocurre? Pues que no podemos ni usar ni dispensar los medicamentos de uso humano con receta o sin receta médica. No podemos usar ninguno sin que previamente el médico diagnostique, prescriba y nos presente por escrito todo lo que debemos hacer. Cuando en el fondo, nosotras somos las directoras de los cuidados, de enfermería, del paciente. Entonces, claro, es muy difícil trabajar así. Es una norma y es de obligado cumplimiento, tanto para los médicos como para las enfermeras, pero creemos que no se ha llevado bien, porque desde el 2009, que se hace la modificación de la ley del medicamento, se han estado seis años realizando estos estudios para tener este Real Decreto de Prescripción Enfermera, en que seamos autónomas, por medio de una acreditación de formación y por unos protocolos estrictos que se hiciesen con los médicos, con las enfermeras, pasasen por la comisión de farmacia, se presentasen en el BOE y entonces con todo eso pudiésemos trabajar con toda la legalidad del mundo. Pero ante esta situación nos vemos en un gran problema, porque por una parte no nos dejan y lo tiene que firmar todo y autorizar el médico y por otra parte vemos que nosotras somos las que podemos diagnosticar los cuidados, que eso nos lo pone nuestra formación. Entonces queremos que haya un retroceso en ese Real Decreto, se vuelva a estudiar otra vez, por eso estamos hablando con todos los partidos políticos, con las comunidades autónomas, hay ya nueve comunidades autónomas que van a pedir que se retrotraiga ese Real Decreto y bueno, seguimos intentando que esto no siga para adelante, por eso hemos pedido una suspensión cautelar y como el Tribunal Supremo no nos lo ha concedido, pues estamos presentando un recurso de amparo. Precisamente, con ello Satche ha puesto esta mañana ejemplos de que no está funcionando este sistema en centros sanitarios. ¿Creéis que os desvalora? Nosotros ya nos ha costado muchos años que se nos valore como enfermeras, no solo como éramos hace muchos años el ayudante del médico. Tenemos competencias nuestras, lo que son los cuidados, todas las curas, muchos protocolos, todo eso sería como ir para atrás 30 años, que nos retrotraernos, para nosotros es bastante duro. Entonces, lo único que queríamos con este decreto era que se nos reconociese todo eso que estábamos haciendo ya, se le diese un valor legal, cosa que ahora nos lo han mandado para atrás, sí que es bastante duro. Pues Isabel, Luisa, Noelia, gracias de verdad por habernos acompañado en este espacio, seguiremos dando más información y más actualidad del colectivo de Satche. Gracias. Muchísimas gracias. Vamos a ver ahora una noticia y es que el 30%, fíjense, de la población vive con un déficit de sueño y por lo tanto necesita una alarma para despertarse. ¿Eres de los que te despiertas con alarma, sin alarma o eres incluso de los que te despiertas con esa alarma y la vas atrasando 5 minutos, otros 5 minutos? Pues fíjense lo que ocurre para nuestra salud. El 30% de la población vive con un déficit de sueño y por lo tanto necesita una alarma para poder despertarse. Y desde que los móviles cumplen la función despertadora, hay dos formas opuestas de abordar este momento, fijando el despertador a una hora exacta o avanzando ese momento en intervalos de 5 minutos. Este último efecto se ha vinculado científicamente a lo que se conoce como inercia del sueño. Fías a la otra alarma al despertarte y por lo tanto vuelves a dormirte, vuelves a entrar a veces en fases profundas de sueño y si te despiertas en esas fases estarás más confuso, más sonoliento y más cansado. Y puede tener que ver con accidentabilidad o con bajo rendimiento en las primeras horas de la mañana. En todo caso, la mejor manera de despertarnos según los expertos es de forma natural. Si eres de los que te despiertas sin alarma significa que has dormido el tiempo necesario para estar totalmente reparado durante el día. Normalmente la población general tiene una necesidad de horas en torno a las 7-8 horas. Este es el estándar. Luego hay los extremos, los grandes durmientes que necesitan 10-11 horas y los cortos durmientes que con 5 horas están bien. Pero esos son extremos en porcentaje de la población. Y si por el contrario eres de los que te despiertas de forma artificial, hay que evitar el efecto de retrasar la alarma cada ciertos minutos. En todo caso, si el estado de somnolencia no es solo de días puntuales, sino que se prolongan el tiempo, mejor acudir al especialista porque puede evolucionar a un trastorno del sueño. Les vamos a hablar ahora de una investigación que se ha realizado sobre la atención socioeducativa de las personas sordas en Burgos. Lo ha hecho un profesor y pedagogo, José Antonio Gómez, logopeda, perdón, profesor y logopeda de la Universidad de Burgos. José Antonio, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, una investigación que se ha realizado sobre la atención socioeducativa de las personas sordas en Burgos y la evolución que ha habido aquí en nuestra ciudad. Vamos a dar las gracias también a la intérprete de Lengua de Signos que está haciendo posible esta entrevista para todo este colectivo. ¿En qué ha consistido este trabajo, José Antonio? Bueno, mi cercanía con las personas sordas, haber sido profesor de sordos, siempre me llamó la atención cómo era su vida después de acabar el colegio. Yo había trabajado en Barcelona con las personas sordas y empecé a conectar aquí en Burgos con la asociación de sordos, etc. Y a partir de ahí, un día dije, bueno, voy a hacer un trabajo relacionado con la historia de las personas sordas en Burgos. El inicio, pues, es la creación del colegio de sordos en Burgos. Se inicia por un proceso del Real Decreto del 9 de septiembre de 1957 que obliga a todos los distritos universitarios a crear una atención a las personas sordas y ciegas porque no había, es decir, la ley de instrucción pública en este momento lo que hace es dar un empujón para que esto se lleve a cabo. En Burgos se abre el colegio en 1868 después de todos los avatares que se generan desde 1960 y hay que señalar que la Diputación de Burgos es la que se encargará en ese momento de llevar la tutela y la atención de las personas sordas. En ese momento el distrito universitario estaba comprendido por las tres provincias vascas, además de Santander, Valladolid y Palencia. La idea de que Burgos estaba en el centro combinaba para que fuera un poco la tuteladora de esta idea principal. Pero claro, aparecen nuevos proyectos y uno de ellos era la Diputación también de Valladolid y como allí tenían el rectorado pues se pensaba que se iba a crear allí seguramente el colegio de sordos. Y había otra propuesta por la Diputación de Palencia. A partir de esto entonces Burgos con los señores diputados y la Diputación pone un empeño encomiable una lucha, un cariño ilusiona a todos para crear el colegio. Y se crea y se abre aquí. Hizo política. También se movió en Madrid en esos momentos. El rector en aquellos momentos era el padre de uno de los que fue alcalde de Burgos Manuel de la Cuesta. Y bueno, tampoco lo vio tan mal y se inició el proceso. Tuvimos una época dorada por decirlo que abarca desde que se hace la apertura en 1868 hasta 1894. Aquí ya ciertas desavenencias con algunas provincias genera que en Bilbao se abra otro colegio para sordos. Con lo cual empieza la decadencia del colegio de sordos, mudos y ciegos del distrito de Valladolid. Va a desaparecer prácticamente como colegio de distrito y entonces se va a quedar como colegio prácticamente de sordos para la provincia de Burgos. Entonces se va a repartir la admisión de alumnos por partidos judiciales. Este proceso diríamos abarca un poquito ya después de 1894 un poco ya cierta decadencia hasta 1928 que prácticamente se acaba un poco esta atención porque los costes económicos los señores diputados de esta otra época ya no ponen tanto empeño los resultados económicos primaban más que sobre los educativos y entonces claro como todas las cosas hay que tener medios y recursos y acaba o se dejó empieza la decadencia acabando decadencia del colegio es decir la diputación no puso empeño en esa época pero finalmente el centro se cerró y tuvo un gran empeño en que se hiciera aquí el centro en la primera época yo creo que los señores diputados ahí de verdad son encomiables además también eran muy conscientes de que el primer educador de sordos había estado en Oña Fray Pedro Ponce de León y eso yo creo que hizo también pues como una estimulación mayor para esos señores diputados para que se quedara aquí el colegio en Burcos es decir en los años 60 no vuelve a ponerse en marcha José Antonio pero por iniciativa de en los años en 1961 la asociación de sordos pues claro empieza a reunirse y plantea que los sus niños estaban siendo los niños sordos estaban siendo becados en colegios de sordos que eran en Bilbao en Madrid en Valencia estaban desperdigados los padres querían pasar la infancia también con sus hijos quiero decir querían tener a sus hijos muy próximos entonces hicieron una propuesta a la diputación pero esta primera propuesta que va a ser atendida no sale tampoco de la diputación sale de la asociación que es el gran valor que tiene la asociación en ese momento la lucha que hacen unas cuantas personas para que se vuelva a reabrir unas aulas con atención educativa a las personas sordas en 1962 hay que decir que en este empeño la diputación sí que resultó muy acogedora en el sentido de que los profesores la calidad de los profesores fue inestimable es decir uno de los profesores que inició el proyecto fue Alberto Ibáñez que fue luego profesor de la Universidad de Burgos y Mercedes Montero otra profesora es decir eran números unos de su promoción oposición etcétera con un currículum de verdad envidiable se puso en marcha pero claro era en régimen de patronato ya el régimen de patronato exigía más o menos ser unas aulas con unas condiciones etcétera y se trasladó posteriormente el colegio a lo que era en Fuentes Blanca allí estuvo está hasta 1977 que ya empieza más o menos a situarse en aulas dentro de los colegios ordinarios de Burgos y empieza un poco una educación pues más normalizada para un grupo de personas y los padres se habían comprometido en traer a sus hijos que estaban fueras otra vez a Burgos y así empezó la historia un poco de la segunda fase del colegio de sordos de Burgos Muchos años de lucha José Antonio para hacerse un hueco en esa inclusión social Muchos años de lucha y por eso la parte del trabajo luego lo que ha hecho es ir recogiendo documentación en prensa de revistas de sordos del diario de Burgos etcétera para ver un poco cuál había sido la vida y la actividad de la comunidad sorda en Burgos y nos hemos encontrado con la asociación de sordos en este caso que es la que hemos estudiado Fray Pedro Conce de León existe otra que es la Rambur también muy luchadora muy hermanas han sido y hay que resaltar pues una primera fase que se crea en 1950 la asociación de sordos de Burgos también con ayuda de la asociación de la Federación Nacional de Sordos de España el señor Marroquí que llega a Burgos y a partir de aquí se inicia un proceso porque claro no tenían sedes no tenían locales no tenían recursos económicos pedían ayuda para ir o para viajar a la representación de la Asamblea Nacional que tenían de Federación de Sordos ayuntamiento etcétera ni les daban una simple ayuda para poder viajar entonces hay una primera fase desde el 50 hasta el 77 80 que podemos decir que están como invisibles en la ciudad porque prácticamente no consiguen muchas cosas en 1980 hay un gran cambio entra el que es actual presidente ahora Pirtus entró y entonces se hace habían tenido la ventaja de que en 1975 la anterior caja del círculo les otorga o les concede unos locales concederles unos locales y los ponen en marcha toda su actividad de formación de cursos de actividades deportivas etcétera y a partir de 1980 hasta el 90 se hacen visibles a la sociedad y yo creo que son muy loables es decir ellos hacen un gran proceso por estar en la sociedad inclusiva hacen por ejemplo para participar en las fiestas locales la peña los silenciosos que la seguimos conociendo todos gracias a eso mucha gente muchos oyentes les conocen participan con ellos entran a sus bares o sea les vemos mucho más cercanos también en 1982 38 personas sordas deciden que quieren ser igual de ciudadanos que los demás y hacen el acto de jura de bandera en Vitoria es decir hacen donaciones a la catedral 70.000 pesetas para que puedan o sea la asociación de sordos como una entidad más o como un ciudadano más para que se arregle nuestra catedral de Burgos es decir tienen una cantidad de actos solidarios tremendo en actos a las personas sordas que mueren en funerales etcétera es decir yo creo que es muy loable ese aspecto que hacen a partir de 1990 hay que decir que aparece una segunda etapa o mejor la etapa ya de ciudadanía de inclusión en la sociedad o de igualdad y lo que ya hay que destacar es las campañas que hacen ellos las actividades lanzan unas campañas de sensibilidad preciosas es decir un sordo es casi como tú lo hacen con un subrayado y es verdad hacen ya conferencias un poco más cercanas es decir tratan el tema de género de los problemas que hay tratan el tema de la sexualidad entre las personas sordas lo mismo es decir todas esas cuestiones que quiero decir van llegando a la sociedad y ellos en ese sentido muestran pues una valoración y un respeto por ser ciudadanos burgaleses pero también empiezan a exigir que se adapten también los servicios sociales a las personas sordas muchos años José Antonio de evolución que es lo que ha realizado en esta tesis de investigación de apertura del colegio de sordos aquí en Burgos hoy en día ¿crees que la sociedad se ha adaptado a este colectivo? hemos conseguido grandes logros hay una otra quiero decir otra asociación que es Arasbus por ejemplo también muy luchadora que es y entonces claro todo el apoyo que hace por la eliminación de barreras son tremendas por ejemplo una muestra es lo que tenemos ahora tenemos una intérprete de lengua de signos lo lógico es que ya que hay un profesor supiera yo también lengua de signos y pudiera explicar un poquito sé muy poquito pero no llego a ello pero lo habitual sería igual entre la comunidad o entre los burgaleses también pudiéramos aprender lengua de signos no pasa nada en los colegios actividades extraescolares tienen actividades como compartir comedores con los niños sordos es precioso quiero decirte yo creo que se necesita mucho más cariño entre las personas oyentes y las personas sordas para poder todavía ser o tener esa sensación de que somos iguales ellos a veces me han dicho algunos alumnos que son sordos con los que yo he trabajado siendo logópeda dice está muy bien la integración dice pero parece que la he hecho yo a veces te hacen dudar o te ponen en el interrogante si yo también he hecho algo en ese yo quiero decir a la sociedad y yo creo que todavía podemos dar más cosas ir a un culto religioso yo me voy a la catedral sin ningún problema y ellos cómo lo hacen ir a un juzgado por ejemplo tenemos ese mismo problema por lo tanto queda mucho queda todavía cosas hemos avanzado pero yo creo que esa especie de comunión entre oyentes y sordos es lo que nos hace avanzar y congeniar entre ambos pues José Antonio esto ha sido bueno pues un poco un resumen de esta tesis de investigación de la comunidad sorda gracias de verdad por haberte acercado muchas gracias a vosotros y un recuerdo para todos a mis amigos sordos de Burgos de la asociación de sordos las dos Arashburg y Fray Ponce de León pues nos vamos a ir unos minutitos a publicidad y seguimos con más entrevistas aquí en Cita Previa ¡Gracias! y seguimos con más entrevistas aquí en Cita Previa y les vamos a proponer más charlas divulgativas de salud que nos otorga el Colegio de Médicos mañana precisamente será a partir de las seis y media de la tarde una charla sobre hacia un mayor bienestar en la menopausia algo de lo que va a hablar Arturo Bodega especialista en obstricidad y ginecología en el hospital hasta el año 2014 y está aquí con nosotros Arturo muy buenas noches buenas noches vamos a hablar de la menopausia no es una enfermedad pero sí que provoca una serie de cambios en el organismo que pueden incrementar el riesgo de padecer ciertos trastornos una etapa en la vida de la mujer vamos a recordar que se presenta con la pérdida de la menstruación ¿qué cambios se producen en el cuerpo de la mujer cuando llega la menopausia? Arturo se producen muchos hay unos cambios que son iniciales si tenemos en cuenta que la menopausia entra a una edad a los 50 años de la mujer y la mujer va a tener una edad media de 80 años 82 años pues va a vivir 30 años con una serie de cambios aunque sean fisiológicos creo que ha sido un engaño de la evolución los primeros cambios van a ser el típico sofoco la irritabilidad el trastorno de la libido el mal genio todo esto son susceptibles de ser corregidos después vendrán otros cambios como es alteraciones en la piel en la mucosa atrofia vaginal problemas de suelo pélvico en un periodo más evolutivo allá hacia los 60 años ya vendrá la osteoporosis las alteraciones cardíacas en fin muchos problemas que podemos ir mejorando ¿qué es lo que más le suele preocupar a la mujer en esta etapa? ¿a nosotros o a la mujer? ¿a la mujer? a la mujer pues mira prácticamente un 100% se va a quejar del sofoco estoy refiriendo un 100% de aquellas mujeres que padecen estos síntomas porque habrá un porcentaje que no los padezca los sofocos y la irritabilidad y la imposibilidad de convivir muchas veces si a esto se suma una alteración de la libido pues empieza que a muchas mujeres prácticamente un 40% van a tener alteraciones de la libido y de ese 40% un 12-15% lo van a vivir con angustia todo eso es corregible es corregible hay recomendaciones ¿no? que precisamente vas a dar mañana hacia un mayor bienestar para mejorar esa calidad de vida unos cambios que como bien has dicho en ocasiones se asocia a otro tipo de patologías como por ejemplo la menopausia a la artrosis ¿qué hay de cierto en todo esto? la artrosis ya sería un problema más tardío pero me parece que te refieres a lo que podemos evitar que sería la osteoporosis la osteoporosis el hueso es dinámico y nos conviene tener una densidad ósea importante hasta que lleguemos a la menopausia por cuanto que los estrógenos van a provocar que se pierda hueso los estrógenos la ausencia de estrógenos o sea la menopausia es la ausencia de estrógenos esta ausencia de estrógenos va a provocar el que se pierda hueso la pérdida de hueso va a facilitar las fracturas muchas de ellas como la de columna que arquean a la mujer ancianita van a pasar desapercibidas asintomáticas pero otras van a invalidar ostensiblemente como es la fractura de cadera y no solo van a invalidar esa mujer que va muchas veces a tener que depender de terceros sino que con respecto a sanidad pública es un gasto tremendo tremendo si eso lo podemos evitar pues habremos conseguido mucho es decir tienen más riesgo de padecer osteoporosis y también como decías antes artrosis también porque los estrógenos también intervienen en el bienestar de las articulaciones y de los cartígolagos interauriculares y la atrofia de los mismos va a provocar problemas inflamatorios artritis artrosis degeneraciones en fin problemas patologías serias no problemas serios pero no vamos a asustar porque se pueden evitar ¿verdad Arturo? ¿y cómo se puede hacer? ¿qué recomendaciones hay? pues para el sofoco la irritabilidad el cabreo la disminución de la libido todo esto pues vamos a ver el tratamiento hormonal sustitutivo estaría indicado si hubiera más de uno o dos síntomas se emplearía a bajar dosis que es imaginemos que la menopausia es como la diabetes a la diabetes le falta insulina pues a la menopausia le falta estrógenos tratamiento hormonal sustitutivo sería administrar parches de estrógenos a bajar dosis en un periodo corto de tiempo dos o tres años hasta que esta mujer ya vaya adaptándose con eso quitaríamos los sofocos y quitaríamos también la atrofia vaginal como todos los medicamentos tienen sus contraindicaciones en el supuesto que esta mujer tenga contraindicaciones pues podríamos aplicarle para la atrofia vaginal desde hidratantes vaginales hasta lubrificantes que se emplean previo al coito de esta forma evitaríamos la coitalgia que como consecuencia de la atrofia vaginal tiene esta mujer y de ella depende el deseo sexual individuo estos son tratamientos hormonales sustitutivos en cuanto a cosas caseras que se pueden hacer en cuanto a dietas ejercicios es lo fundamental o sea no se entiende el tratamiento hormonal sustitutivo o cualquier tipo de tratamiento de la menopausia si no aplicamos la actividad física inclusive para los problemas de suelo pélvico el pilates hipopresivo es muy importante y mejora ostensiblemente problemas que puede haber también la menopausia como la incontinencia de orina por la atrofia del trigono vesical y otras patologías como los prolapsos uterinos distoceles rectoceles hernias del útero por el conducto vaginal como consecuencia también de la atrofia todo eso con ejercicios se puede corregir igual que la osteoporosis la función crea órganos si movemos el músculo movilizaremos el hueso y haremos más menos pérdida de densidad mineral ósea si a esto le sumamos que el ejercicio físico lo vamos a hacer al aire libre tomaremos el sol el sol nos aporta la vitamina D que por cierto este país es carente en calcio y en vitamina D en nuestras mujeres en nuestras mujeres en un congreso que hubo en Estambul en el 2008 un médico de Córdoba español analizando la vitamina D y el calcio en las mujeres españolas y de Córdoba todas eran carentes más del 90% carecían de vitamina D ¿por qué? pues en Córdoba yo supongo porque se protegen mucho del sol están todo el día metidos en los patios cordobeses ahí al amparo de la sombra pues bien es bueno tomar el sol tomar el sol ¿cuántos minutos al día deberían de hacerlo? o sea bueno me refiero si van andando ya te está dando sí te está dando el sol pero aquí van muy tapadas las mujeres yo que suelo correr por las rutas donde ellas andan hace frío van tapadísimas porque hace frío es aconsejable no abusar del sol y si lo tomas porque las mujeres españolas la toman en las playas pues protegida con filtros solares o no tomar el sol desde las 12 del mediodía hasta las 5 de la tarde o sea tomar el sol naciente y poniente y al mediodía pues sí se ha tomado una cerveza en fin que por cierto la cerveza un médico español acaba de publicar un libro que lo ha recogido la sociedad española ginecología obstetricia sobre los beneficios de la cerveza para la menopausia porque tiene fitoestrógenos lo que hablábamos antes de las hierbas o la herboristería para la menopausia los fitoestrógenos que están contenidos en cereales en las coles y la vitamina D la contiene el aguacate y el calcio el calcio el calcio más biodisponible es el calcio de los pescados o sea el calcio del mar pero hoy día afortunadamente tenemos leches enriquecidas con calcio y vitamina D que tratan muy bien a la menopausia y eso es bastante favorable bueno estos son consejos dentro de una alimentación saludable esa dieta hacer ejercicio no tomar el sol esos pocos minutos al día también hablabas de la irritabilidad mantener me imagino un espíritu alegre pues es que lo provoque el sofoco el sofoco es una sudoración que desde la cintura sube y te despierta por la noche no te deja de dormir te evita el descanso y cabo por la mañana telefantas cansada fatigada y te molesta todo lo que te rodea entonces todo eso el tratamiento ideal es el parche de estrógeros entonces claro siempre conducido a través de indicaciones o sea los tratamientos hormonales hay que individualizar cada caso en pacientes con riesgo o no riesgo de patologías como el cáncer de mama u otras en las que estaría indicado este tratamiento por lo tanto Arturo es importante a la hora de llevar este nivel de vida este buen nivel de vida acudir al ginecólogo cuando aparece esta etapa indudablemente es la primera línea en la que la medicina puede educar a la paciente en este sentido bueno pues recomendaciones que darás mañana martes 16 de febrero a partir de las seis y media de la tarde en esas charlas que nos propone el colegio de médicos gracias de verdad por habernos acompañado muy bien vamos a ver ahora un reportaje y es que Carcedo acoge desde apenas hace un mes en un centro de referencia en Castilla y León de terapias asistidas con animales es el proyecto Mil Encinas un tratamiento que realizan desde hace ya dos años Sara Burgos y Pablo González cuenta ahora con 20 pacientes que acuden a las instalaciones para realizar terapia con caballos con perros y hasta con un gato fíjense allí donde la medicina tradicional no puede llegar en Carcedo a 10 kilómetros de Burgos se encuentran Mil Encinas un lugar en el que tienen cabida personas con enfermedades y dificultades que sienten en su piel los beneficios de las terapias con animales nos enteramos por parte de un amigo de que había un caballo muy dócil que hacían sesiones de equinoterapia trabajamos equilibrio vamos trabajamos también lenguaje es que se trabajan muchos aspectos no solo el equilibrio vamos más bien es el lenguaje coordinación ojo mano nosotros venimos una hora a la semana y el crío está deseando que llegue el martes para venir en enero abrieron las puertas en su propio centro de trabajo siendo un proyecto único en la provincia de Burgos 600 metros cuadrados que albergan oportunidades para mejorar la calidad de vida de muchas personas fundamentalmente esto es un centro de rehabilitación es un centro terapéutico y entonces nosotros lo que queremos es que se llene de personas con discapacidad personas que quieran que tengan algún tipo de patología y que quieran trabajar y con animales por supuesto el objetivo en sí es que los animales sean el estímulo puente que no podemos conseguir o que resultaría más difícil conseguir de otra manera allí asisten una vez a la semana para compartir su tiempo con Vilma y Rayito dos caballos que les proporcionan mejorías cuando ya todo parecía imposible padres como los de Adrián y Javier han podido notar los beneficios de estas terapias en sus hijos en cuanto a relación con personas y eso sí porque él se ha abierto más a la gente le costaba mucho relacionarse el equilibrio la fortaleza de la espalda pues se le nota más que va más erguido va más derecho entonces y luego pues cuando empezó pues tenía que agarrarse un montón porque se iba para todos los lados y ahora pues le van por una bajada y dice que trote que trote entonces ha ganado pues en equilibrio en fortaleza le viene bien pues por eso lo da movilidad porque tiene espasticidad en las piernas sus casos son dos de los más especiales con los que trabajan actualmente Javier sufre una enfermedad mitocondrial que afecta especialmente a las capacidades psicomotrices el caso de Adrián es aún más complicado En el caso de Javier y Adrián son dos niños que su patología bueno pues lo que hacemos siempre es dar prioridad de objetivos entonces bueno trabajamos más la parte motora y pero bueno luego siempre se trabaja un poco pues la parte cognitiva bueno pues podemos trabajar pues identificación de colores memoria a nivel motor pues si no poner una pica o depende pero bueno a nivel psicológico a nivel de autoestima a nivel de adquirir nuevos aprendizajes Vilma para o vuelta bueno se trabaja un poquito es un poco un trabajo global se trabaja sobre todas las áreas en su caso fundamentalmente en la parte motora porque es la parte que más afectada tienen El caballo les proporciona movimiento y el movimiento es vida las propiedades de la quinoterapia en tratamientos para mejorar la psicomotricidad es algo que cada día está más valorado El caballo transmite al jinete 110 impulsos por minuto al cuerpo y entonces hace que sea como un fisioterapeuta te exige una serie de condiciones para montar que se necesitan para caminar en la vida real entonces necesitas tener equilibrio necesitas tener un tono control cefálico de la cabeza entonces simplemente esa posición que lleva Adrián ahora mismo en el caballo pues lleva mucho tiempo de trabajo Cada vez son más las personas que depositan su confianza en este tipo de actividades pero a día de hoy todavía hay quien discrepa sobre la utilidad de las terapias con animales Tristemente las terapias con animales ahora es cuando empiezan a tener más evidencia científica y es cuando empiezan a dar beneficios y buenos resultados Sí que es cierto que por desgracia han vendido mucho humo y entonces esto todavía no se sabe muy bien qué es lo que lo que producen Nosotros igual nos lo apreciamos pero ellos están en una silla de ruedas y estaban en una altura muy inferior al resto de las personas y al resto de los animales entonces ven un animal tan grande lo primero que les hace es como un poco de miedo Es primero probar y luego porque a todos los niños sobre todo a niños que tienen problemas de comportamiento y demás pues les viene muy bien o cualquier otro tipo de enfermedad Él ha ganado confianza porque les sacaricia y demás y luego el estar por encima del animal pues lo ve de otra manera a todo lo ve desde arriba y desde arriba pues también adquiere más confianza Nosotros intentamos que sea de la forma más seria posible todo con evaluaciones con objetivos y trabajando desde la seriedad por supuesto y si es cierto que ahora mismo las terapias con animales producen muchos beneficios solamente a cualquier persona que se acerque a un animal pues puede ver los beneficios que te aportan Cada persona es un mundo y eso es algo que tanto Sara como Pablo tienen muy claro La llegada de un nuevo paciente es algo que se toma muy en serio y conlleva mucho trabajo En Mil Encinas no hay una terapia clave hay que conocer bien cada caso y personalizar el tratamiento Nosotros lo que hacemos es toda la persona que llega se hace una evaluación inicial y se ve si tienen o no contraindicaciones para poder montar y a partir de ahí se empieza a trabajar bien con caballos o bien con perros Los niños tienen esa magia que luego por los adultos por suerte o por desgracia vamos perdiendo pero bueno con los niños es un trabajo diferente distinto son más niños esa inocencia que les caracteriza y con adultos pues es otra historia son otras vivencias otras situaciones otras patologías entonces es diferente En su nueva nave de Carcedo cuentan con Vilma y Rayito pero también con perros y gatos dedicados a hacer otro tipo de terapias Depende que queramos trabajar pues es un perro o es un caballo a veces hacemos terapias conjuntas de trabajar en la pista con el caballo y con el perro a la vez Son animales súper diferentes y cada uno se trabaja con el tipo de persona que venga igual hay gente que los caballos le vienen muy bien y los perros no o al contrario que igual no puede montar y sin embargo con los perros pues trabaja bien se consiguen objetivos Puedes trabajar el miedo a los perros puedes trabajar texturas tenemos perros tenemos gatos Y al igual que cada persona precisa un tratamiento distinto y personalizado hay que saber muy bien que animal es el apropiado para este tipo de trabajos no cualquier animal vale pero cualquier animal puede valer es decir que hay que verlo hay que valorarlo y hay que ver para qué cosas nos pueden servir para qué cosas no y en función de eso pues explotar al máximo a cada individuo perro, gato o lo que sea en función de sus características y de lo que nos pueden dar que siempre nos pueden dar los animales también es un mundo que sin hablar nos dicen muchísimas cosas y es lo que aquí intentamos que por medio de los animales pues que nos digan un montón de cosas y consigan cosas que nosotros no podemos conseguir o llegar a un chaval a un niño a un adulto o lo que sea Pipo un labrador de dos años comparte también su día a día con diversos pacientes estos perros llevan años en el punto de mira de terapeutas y adiestradores por sus grandes capacidades El labrador en sí lo que tiene es que bueno que es un animal una raza que bueno que ya digamos que te facilita mucho ese camino de adiestramiento de preparación por su cabeza por su sensibilidad entonces es un animal que es digamos muy redondo en ese sentido es un animal que tiene todo de una forma muy equilibrada En Milencinas está todo pensado zona de ocio pista para los paseos y terapias con caballos y un salón para las familias Es un centro de terapias y luego otras actividades bueno pues si tienen cabida ahí se irán adaptando a las terapias pero ya digo trabajar mucho con mucha ilusión y poner en marcha algo que creemos que funciona que cada vez está más avalado hay más por suerte más trabajos científicos hechos y no es algo como cuando empezamos nosotros hace años que era más un mundo de un acto de fe y decir bueno esto puede que funciona y tal y de creer en ello no a día de hoy por suerte cada vez hay más bibliografía y más formación y se ve que funciona y que puede dar mucho beneficio a la sociedad Desde Milencinas abren las puertas a cualquier persona que quiera depositar su confianza en ellos ahora trabajan de manera intensa para seguir creciendo y ofrecer nuevos servicios a sus clientes confían en que las terapias con animales se tengan cada vez más en cuenta y sean una parte más de la medicina tradicional que no se nos olvida que ayer 14 de febrero fue San Valentín y a veces pasamos desapercibido el día de hoy 15 de febrero se celebra el día mundial contra el cáncer infantil con el objetivo de sensibilizar y concienciar a la comunidad sobre la importancia de esta problemática y la necesidad de un diagnóstico inmediato más de 1100 niños cada año son diagnosticados en España por esta enfermedad en los países desarrollados el cáncer es la primera causa de muerte por enfermedad en los niños la buena noticia es que los avances en las técnicas diagnósticas y en los tratamientos han aumentado su supervivencia hay que decir que hoy en día la supervivencia de niños diagnosticados con cáncer a los 5 años es del 75% pues ahora sí nos llevamos más salud el próximo lunes a partir de las 10 de la noche mañana 8 Magazine también en esta casa gracias por acompañarnos chao a partir de las 10 de la noche chau